Así es que, Jorge Meléndez, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Un abrazo a Salvador, a Adriana y a toda la audiencia. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, buenas tardes. Hola, Jorge, hola, Julio, ¿cómo están? Es un gran gusto estar aquí en este espacio este lunes, este arranque de semana. Salvador, pero ahora no vas conduciendo, ni vas por las calles en tu vehículo, ni nada, ¿de qué se trata? ¿O estás en la parte de atrás de un tráiler o una cabina o qué? Ya puse una cabina en el tráiler que conduzco ahora, Julio. Muy bien, Salvador, muchas gracias. Salvador, ¿qué opinas de los temas como esta locución que tuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en Pachuca, Hidalgo, en esta gira que está realizando para convencer a los congresos estatales de que voten a favor de la continuidad de la Guardia, de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional? Que no tiene ningún sentido, porque Morena tiene el control de más de la mitad de los congresos de tal manera que no habría ninguna necesidad de andarlos convenciendo. Pero bueno, en una de esas intervenciones, Adán Augusto habló de lo que jurídicamente es cierto. Los militares pueden aspirar a la presidencia de la República cumpliendo con ciertos requisitos. Entonces, absolutamente cierto, así lo establece la Constitución, pero políticamente, ¡ay, hijo! Así como van las cosas, quienes acusan o acusamos de militarización, y ahora mencionar esa posibilidad, ¿qué te ha parecido, Salvador? Me parece, Julio, que lo que está haciendo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, es que se está plaseando. Como tú bien dices, no hay necesidad de hacer esas visitas a los congresos estatales, y me parece que en su búsqueda, en su aspiración por tener un lugar dentro de la carrera presidencial, dentro de la sucesión, lo que le hace falta sobre todo a Adán Augusto es plasearse, es aumentar el reconocimiento de su nombre, que lo conozcan más personas, y todos los pasos que está dando parecen indicar que está tomando acciones políticas para eso. Esta declaración sobre que los militares podrían participar en la carrera presidencial, pues por lo pronto no se ve que ningún general, ningún militar pudiera estar interesado en competir por la presidencia de la República. tendría que pasar, como bien dijo Adán Augusto, por las aduanas electorales, ganar la encuesta de Morena, si fuera el caso, plasearse, ser conocido. Si ahorita hacemos una encuesta y le preguntamos a la gente a qué militares conocen, pues no hay realmente un conocimiento profundo sobre quiénes son los personajes relevantes, importantes dentro del ejército, si revisamos en cambio las declaraciones de Adán Augusto, vemos que se ha confrontado con gobernadores, ha estado en el debate abierto, ha estado hablando de Alito, ha estado en los espacios sonoros, en las primeras planas de los medios de comunicación, de la radio, de la televisión, se está dando a conocer, me parece que es una estrategia para aumentar su reconocimiento de nombre, para colocarse como un aspirante con posibilidades, ya que actualmente, pues solo tienen posibilidades de acuerdo a las encuestas, y ese va a ser el método para elegir el candidato de Morena, pues los que tienen posibilidades de ganar esa encuesta son, por un lado, Claudia Sheinbaum, y por el otro lado, Marcelo Ebrard, la hijada y el carnal, es ahí la decisión que van a tomar los morenistas, si quieren, a la hijada del presidente o al carnal del presidente, ahí está la discusión. La jugada en medio, pues está ahí por tener más fuerza dentro de Morena, estaría entre Monreal y Adán Augusto, que tienen que elevar sus bonos para tener algo de participación en el juego de la sucesión del 2024, y Adán, pues se ha visto bien, se ha visto, creo que simpático, le ha caído bien a la gente, se ha avanzado en sus números de aceptación y de reconocimiento. Entonces, bueno, me parece que es más una jugada de estrategia política por ese lado, que una situación real de que un general o algún miembro del ejército pueda tener aspiraciones o posibilidades, me parece que no tienen posibilidades, de aspirar a un cargo por la presidencia de la República, Julio. Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, ¿qué opinas? El ejército es la nueva corcholata, hasta ahora hemos estado viendo tres corcholatas, porque así las denominó originalmente el presidente López Obrador, a las tres, a Claudia Sheinbaum, a Adán Augusto López Hernández y a Marcelo Ebrard, pero con estas palabras de Adán Augusto en Pachuca, Hidalgo, ¿crees que se abre una posibilidad de que algún general sea el tapado verdadero y que haya una nueva corcholata? Pues yo no lo veo. Yo creo que es, como dice bien Salvador, una cosa de este señor que de repente da algunas notas en contra de los adversarios de la 4T, a mí me parecen poco afortunadas, incluida esta. En efecto, el artículo 82 dice que seis meses antes un militar puede dejar el cargo y lanzarse como candidato a la presidencia. Yo no veo quién puede hacer esto, ni siquiera veo que alguien esté en el radar de que quiera lanzarse para ese asunto. Incluso recordemos que al principio del sexenio sí salieron algunos militares a lanzarse en contra del López Obrador, ahora están calladitos, y los que están con él pues también estuvieron calladitos en la comparecencia de Rosa Isela Rodríguez, ¿no? Entonces yo creo que Adán Augusto a lo mejor quiere sentirse muy apoyado por el Ejército, por las Fuerzas Armadas, que le den ahí alguna amplitud a sus declaraciones, pero yo creo que está equivocando las cosas. Él empezó siendo un buen interlocutor del gobierno de López Obrador, ahora es un hombre que se lanza contra los que considera adversarios o enemigos de López Obrador y se saca de la manga esta cuestión. Pues me parece que el que está detrás de él diciéndole qué debe de hacer hace las cosas muy mal. Fíjate tú que los que sí están metidos cada vez más, como dice Salvador, son la señora Claudia Sheinbaum y el señor Marcelo Ebrard, que están en TikTok imparables, ¿no? Y que es la red que ahora tiene mayor importancia para situarse como muy popular dentro de los jóvenes, sobre todo. Hace rato que escuchaba a la señora Claudia Ruiz Macié, dice, pues así me pusieron mis padres y me dijo, bueno, puede ser, pero yo no la veo a ella tampoco metida en TikTok y si ella les habla solamente a los políticos, a los grillos, además pues no está cumpliendo su labor. El señor Adán Augusto tampoco. Aquí, los que están saltados en TikTok son los dos que mencionó Salvador, Claudia y Marcelo. Bueno, ni siquiera Monreal debería de estar también ahí haciendo algo si quiere subir su popularidad. Eso, lejos de aumentar la popularidad de Adán Augusto, yo creo que lo lleva abajo. Es cierto que las Fuerzas Armadas tienen una gran aceptación en la población mexicana, pero decir que un militar puede ser el próximo presidente de la República, pues es sacar una carta que la gente no compra. Entonces me parece un grave error del señor Secretario de Gobernación que ande haciendo esas propuestas en lugar de asesorarse por gente que le diera por dónde puede entrar. Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, yo ya no entiendo estas cosas de primero, Laida Sanzores anuncia que en el martes del Jaguar aguas, Monreal, porque ahí te vas a aparecer en las páginas o en las frecuencias del martes del Jaguar. Y luego, pues Monreal se avienta y hay un tirito interesante en el cual, pues dice, no nos empujen a caminos luego irreversibles, puede ponerse en riesgo la viabilidad del 2024. Y luego, Laida Sanzores dice, bueno, está bien, ya no lo vamos a sacar. Y luego, ante las críticas que hizo Monreal, dice, pues mañana sale otra vez, siempre sí, Ricardo Monreal, que sí, que no. Y luego el presidente de la república dice, eso no ayuda y no se peleen. ¿Cómo ves todo este episodio de zigzagueos y subibaja declarativo, Salvador? Bueno, pues el fuego amigo dentro de la 4T o dentro de Morena, pues está fuerte, pues, ¿no? Este es ni siquiera por debajo del agua, sino que es una, le están cantando el pleito abiertamente a Ricardo Monreal y él también está enseñando sus cartas, dice, bueno, pues si me molestan puede haber aquí un riesgo de ruptura y, pues, veo dos escenarios en ese caso. Uno, pues que vamos a estar de aquí hacia el 24 viendo el acomodo de las fuerzas dentro de Morena porque la sucesión presidencial se va a resolver seguramente a menos de que haya algo sorpresivo dentro de las filas de la llamada cuarta transformación o de la de Morena y sus aliados. Ahí parece estarse jugando la sucesión presidencial y se van a estar alineando las fuerzas que hay dentro de este espectro político. Entonces, pues ahí vamos a estar viendo eso, pero por otra parte, sí hay riesgos reales de ruptura dentro de este movimiento que está ahorita en el gobierno y que donde se pueden ver esos focos de ruptura son del lado de Ricardo Monreal que en sus aspiraciones y si le están golpeando y que si siente que va a ser desplazado podría por ahí jugar una una vena de ruptura o por el lado del canciller Marcelo Ebrard si siente como lo ha dicho sus mismos operadores si no hay piso parejo dentro de la carrera presidencial podría también generarse algún peligro de ruptura dentro de Morena lo cual pues no sería sano ni deseable para la coalición gobernante sin embargo pues vamos a estar viendo esos enfrentamientos de manera fuerte de aquí en adelante habrá que seguir atentos el divertido martes del jaguar que es verdaderamente una especie de reality show cuando doña Laida sale con sus grabaciones y empieza a generar este tipo de polémicas pues bueno ya anunció que mañana vamos a escuchar algún tipo de grabación de Ricardo Monreal veremos de qué tamaño es porque si nos deja la expectativa bueno pues que tiene es un problema pequeño grave es un chisme está metido en alguna circunstancia que le va a quitar puntos rumbo a sus aspiraciones políticas hacia el 2024 cuando parecía además que Ricardo Monreal estaba ya alineándose o portándose bien sacando las reformas y las las votaciones pues más bien dentro del del Senado y los acuerdos que quería el presidente López Obrador con respecto a la Guardia Nacional está digamos parecía que había ya un tipo de entendimiento entre Ricardo Monreal y la 4T y ahora viene Laida y le da este coscorrón que mañana veremos de qué dimensión es y bueno pues va a estar va a estar duro el realineamiento de fuerzas dentro de Morena y dentro de la de la 4T por ahí veo que está ese ese conflicto y habrá que mirar con atención no creo que sea algo así como que muy grave no se va a aventar Laida tan fuerte me parecería pero pues todo todo puede todo puede pasar con las grabaciones que escucharemos mañana con mucha atención en julio bien Salvador Jorge qué opinas de este zipizape aquí entre Laida y Monreal y en lo general pues de los pleitos internos de Morena que mucha gente dice se van a dar hasta con la cubeta conforme avance el tiempo qué opinas Jorge primero que sí se van a dar hasta con la cubeta pues este asunto es vital para los que están metidos en este en esta sucesión de parte de Morena que obviamente este hasta el momento tiene ganada no hoy el señor Buendía hablando del PRI dice no hombre pues va para abajo y si pierde el Estado de México en donde ya hubo un acuerdo para cerrar filas a favor de Delfina tanto de los que están allá como de todos los de Morena no es decir Horacio Duarte renunció a aduanas justamente para ser el operador creo yo del asunto de Delfina y bueno Alejandra del Moral ya la destapó el señor del Mazo pero bueno qué va a ser el PAN aunque que Enrique Vargas dijo bueno yo si voy con Alejandra del Moral pues nuevamente Marco Cortés va a quedar como un bocón porque él decía que Enrique Vargas sólo podía ganar el Estado de México y ahora ya echó para atrás Enrique Vargas bueno si pierden el Estado de México pues ya Babay señores del PRI a pesar de que Claudia Ruiz Macío diga que va a ser una alianza segundo lugar yo creo que esta señora Laida ya había dicho que ella va con Claudia ahora le quiere meter un golpe a Monreal cuando está por llegar la reforma una reforma que le interesa también sobremanera a López Obrador que es la reforma política entonces le mete un golpe pues va a enturbiar más la situación ahí pero este es el clásico momento en que todo mundo quiere quedar bien con el que él considera o ella considera que va a ser el buen entonces le meto un golpazo al señor Monreal y quedo bien con Claudia y voy adelante pues así es esta lucha política despiadada por los puestos importantes y Laida pues tampoco es una persona que tenga un tacto político muy fino claro claro tiene una serie de grabaciones por ahí me creo que allá en Zacatecas hay un problema muy serio del hijo de David Monreal un problema de en donde está metido el hijo de David Monreal en una situación gravísima que yo no le puedo decir porque no la tengo comprobada pero será esto lo que sacará la señora Laida no lo sé o será simplemente alguna tontería más de las muchas que salen pero me parece un error decir de parte de Laida le voy a dar su llegue a Monreal luego siempre luego siempre sí ¿qué trata esto? parece un juego de niños que no han estado en la política sino de niños que están haciendo las cosas según les venga en gana creo que esto muestra una clase política mexicana bastante ñoña y bastante infantiloide bien gracias Jorge Meléndez Salvador Frausto pues parece que ha llegado el tiempo político de ir procesando el tema polémico de la reforma electoral ya el propio Ignacio Mier coordinador de los diputados de Morena ha dicho que pues van a avanzar hoy se ha dado a conocer una resolución de un del Consejo de Europa que critica la propuesta de reforma electoral en México y dice que no ofrece garantías luego de que le fue presentada la propuesta mexicana para que diera su opinión la comisión de Venecia un órgano consultivo del Consejo de Europa dio su opinión y dijo que modificar un sistema que funciona bien en general y que goza de la confianza de las diferentes partes después de varios ciclos electorales y de años de evolución democrática hace correr de forma inevitable el riesgo de que esa confianza se tambalee que opina Salvador de este proceso que ya viene corriendo a toda velocidad claro bueno pues así es la reforma que tiene la mira el presidente López Obrador y Morena para lanzar en los días en estos días está la discusión ahorita todavía muchos de los detalles la discusión está a puerta cerrada entre la coalición gobernada los partidos de la coalición gobernante y sobre todo con el con el PRI y tenemos oponiéndose a esta propuesta de reforma al PAN sobre todo al PAN al PRD y a Movimiento Ciudadano a mí me parece que la oposición fíjate Julio que la oposición ha agarrado unas banderas muy impopulares más allá de 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 esta reforma si la asilamos una serie de de cuestiones que son muy impopulares porque el mensaje que lanza Morena es que quieren un INE más austero con menos que los consejeros tengan un menor salario que no sea tan dispendioso que se bajen los gastos en los institutos electorales de los estados y si vamos a cualquier estado todos nos van a platicar nuestros colegas de de Querétaro de Aguascalientes de Nuevo León como tienen no tienen buena fama los institutos electorales locales son vistos como como sitios donde se gasta mucho dinero donde hay mucho dispendio donde se colocan a los consejeros amigos de la clase política local si le preguntamos a la gente si está de acuerdo con los salarios de los consejeros nacionales o con los gastos que ejerce el instituto nacional electoral pues la mayoría de las personas estarían a favor de un INE austero y con una serie de salarios que no sean onerosos y de gastos que no lo sean y la propuesta de Morena ese es el mensaje que manda que quiere bajar estos costos que quiere bueno pues también acercar que los consejeros puedan ser electos de manera por medio de votación que quiere tener este tipo de regulaciones y sin embargo la oposición no creo que esté articulando de manera interesante o inteligente su discurso para defender al es una especie de llamado de defender al INE actual a Lorenzo Córdoba a los consejeros actuales y decir es un atentado contra la democracia pero me parece que mientras el INE si ha ganado una gran reconocimiento a nivel de organización de elecciones le da confianza a la gente sin embargo no se quiere un INE tan costoso y con esos gastos que se conocen entonces a mí me parece que ahí se va a abrir la puerta otra vez de negociación entre el PRI y la coalición gobernante para sacar algún tipo de reforma al INE que satisfaga a esos partidos que integren esa coalición para sacar adelante esa reforma no creo que vaya a ser una reforma tan radical como la que se proponía en un inicio digamos de cortar antes de tiempo del plazo legal a Lorenzo Córdoba o a otros consejeros sino más bien es una reforma que va a intentar hacer de un INE una circunstancia más austera y con mayores controles en los en los gastos y con una reducción importante a los institutos electorales locales y pues esa circunstancia estará a discusión en el Congreso y por lo que hemos visto de cierta ala del PRI me parece que va a caminar por ese lado pero pues vamos a tener muchos sobresaltos en esta en esta discusión que va a haber en la zona legislativa Julio bien Salvador Jorge Meléndez que opinas de este tema de la reforma electoral hay quienes dicen es que el gobierno del presidente López Obrador quiere demoler al INE para tener entonces el control electoral para 2024 y hay quienes dicen son está la acumulación de malas prácticas en el INE cuotas injerencia de partidos bla bla el excesivo gasto que es necesario reformarlo que opinas de que ya empieza el proceso legislativo para tratar esta batalla electoral profunda Jorge bueno pues ya empezó y ahí hay que ver cómo va a estar el PRI a lo mejor Alito también apoya esta porque en efecto en el INE se gasta exorbitantemente y se viaja como si fuera uno un turista de primera clase a los países más extraños en donde hay elecciones y demás es decir el INE en efecto la gente lo ve bien en una parte pero como dijo Salvador en otra es totalmente impresentable ¿cuántos asesores tienen señor presidente del INE híjole decenas ¿cuánto ganan estos señores? muchísimo dinero más que muchos profesores de tipo completo de UNAM etcétera por lo tanto yo creo que sí va a venir una modificación ahí en otras cuestiones a lo mejor no es tan necesario pero lo que decía Salvador de las OPLES o sea las organizaciones que están en los estados pues también se gasta mucho dinero y no sirven para maldita la cosa por lo tanto yo creo que sí va a venir una reforma en eso creo que ya más o menos está aceitada con el PRI de Alito y Moreira y entonces va a venir una molestia de muchos señores que han manejado el INE desde hace muchos años ahí vi por cierto una declaración de Leonardo Valdés Zurita tú le ponías basurita que de verdad es impresentable ¿no? y también de otros expresidentes de ahí que puso el Vester Gordillo y demás Luis Carlos Ugalde y demás bueno si esos señores siguen diciendo que el INE es buenísimo pues le están haciendo un daño a Lorenzo Córdoba a Ciro y a Lallama y a todos los demás por lo tanto yo creo que sí va a venir una modificación en muchas cosas muchos consejeros muchos organismos mucho dinero y bueno los resultados a fin de cuentas siguen siendo difíciles de aceptar en muchos otros lugares por lo tanto yo creo que sí va a venir esta reforma y por eso hablaba que caso tiene que la señora Laida se lance ahora contra Montreal si esa reforma se tiene que llevar a cabo a la Cámara de Diputados o a los senadores y salir adelante entonces es meter el pie antes de que sea necesario por lo tanto yo creo que hay que reformar eso por los gastos que representa que pueden ser usados para otros fines que sean más altruistas que estos señores que ganan cientos de miles de pesos tienen decenas de funcionarios camionetas y demás yo creo que eso en un país como México digan lo que digan los europeos bueno pues si ellos pueden decir ay como van a quitarle a Linde ese tipo de cuestiones sí pero los señores también europeos ya están aquí hasta muy nerviosos por las reformas energéticas que tienen que hacer en sus países dado que la situación la tienen muy compleja bien Jorge gracias Salvador pues hemos llegado al final de esta mesa de periodismo de los lunes algún tema rápido que quieras tocar en el par de minutitos que todavía nos quedaría Salvador algún tema en especial bueno Julio pues el tema de vamos a estar publicando en milenio el asunto del fentanilo que es un problema muy muy grave hemos estado siguiendo ese ese asunto en Estados Unidos ya es una crisis tremenda en que fallecen muchas personas pero sobre todo pues niños y adolescentes y el tema que dimos a conocer hace algunos días de que están mezclando fentanilo con otro tipo de drogas para causar más adicción pero de verdad es que si no nos preparamos a nivel de autoridades de salud en las escuelas en los centros de atención para las personas con adicciones este va a ser un problema de salud muy importante que está ya dañando está dañando está alcanzando a México y vamos a traer esta semana una serie de reportajes en milenio sobre sobre este grave grave asunto que en Estados Unidos ya es una crisis sanitaria muy grave gracias por la participación saludos a ambos Julio y Jorge igualmente Salvador Jorge pues algún una cosa un comercial le cambiamos le cambiamos la hora del amigo a voces libres por varios pero hoy vamos a entrevistar a Adriana Urrea de Notimex es increíble que en tres años la señora Sanjuana Martínez no haya dicho que ha hecho como con 600 millones de pesos es increíble que todavía siga la huelga de Notimex a pesar de que la secretaría del trabajo el tribunal y demás dicen que puede estar ahí porque esta señora Sanjuana Martínez mantiene en la calle sobre todo a las mujeres a una gran cantidad de mujeres que están sosteniendo esta heroica huelga y Adriana Urrea en la noche nos diría porque es así y porque las autoridades de la Auditoría Superior de la Federación de la Función Pública y demás no han auditado cerca de 600 millones de pesos que ha recibido la señora Sanjuana Martínez y que no los ha comprobado ella acaba de decir hace poco que se van a perder millones de negativos por la huelga bueno pero hoy es la culpable de la huelga no las muchachas que están defendiendo heroicamente sus derechos y están tratando de que Notimex sea en realidad una agencia de Estado y no una agencia de una señora que se ha puesto en contra de todo bien Jorge muchas gracias Salvador pues muchas gracias por esta tarde por esta mesa de periodismo y seguimos atentos a lo que vaya saliendo gracias hasta pronto Julio Jorge igual Jorge gracias y buenas tardes un abrazo para todos hasta luego